Muy bien, 6 y 7 y vecinos de otra parte de la capital también se ponen a algunos peajes. Realizaron un cacerolazo y exigen que las garitas sean retiradas, como lo que ocurre en Puente Piedra. No quieren más peajes. Al ritmo de cucharones y ollas, dirigentes y representantes de 7 distritos de Lima Este le dijeron no al peaje, el cruce de la avenida Separadora Industrial. ¡No al peaje! ¡No al peaje! Venimos de Ancón, tenemos que pagar peaje en Puente Piedra, peaje, para salir a Santanita. ¿Pagamos en Santanita o pagamos acá en Separadora? Igual, ¿cuánto es? 15 soles, 10 soles, 5 soles. Y eso nos afecta directamente a la economía. Se habrían preparado con todo, picos, pancartas y polos, para rechazar no solo los cobros excesivos del peaje, sino que nada de ese dinero, que se cobra desde el 2009, habría beneficiado en obras a Lima Este. El alcalde Castañeda, pues, finalmente mutiló el contrato para llevarse esos recursos a 28 de julio y a Puente Bella Unión. Por eso es que nos han dejado sin la infraestructura necesaria. Asegura que faltan muchas obras por hacer. Salidas rápidas a los diferentes distritos del Lima Este, mejorar la señalización y la semaforización. Al no existir posibilidad, al no existir recursos, y se han llevado con otros intereses a otro lugar, entonces, al alcalde le exigimos el retiro inmediato de esta caseta de peaje, y que de una vez, pues, se cumpla con todos los compromisos que existen en este sector de la ciudad. Para el 12 de febrero, los representantes de Pachacamac, Santanita, Atevitarte y La Molina, convocarán a una marcha multitudinaria, hasta que el alcalde Luis Castañeda los escuche. ¡Gracias! ¡Gracias!